Estamos en Chica al Día, en el momento en que los astros nos revelan sus secretos, conectados con nuestra coach espiritual Amar Zahara. Bienvenida, Amar Zahara. Hola, mi vida. Feliz jueves. Jueves con Mercurio oficialmente retrógrado, mi amor. En el grado 21. Y no solamente tenemos a Mercurio retrógrado, tenemos siete planetas retrógrados en el mismo momento. Es un fenómeno interesantísimo que le va a traer un gran cambio a toda la humanidad. Pero ya saben, con Mercurio retrógrado, este Mercurio hablará de documentos, documentos secretos que salen a la luz, más líderes que podrían perder la vida, salir del plano, o líderes que tienen documentos secretos, cosas secretas, y les van a salir a la luz esos documentos guardados. También van a ir a la cárcel policías corruptos, abogados corruptos, jueces corruptos, personas que están haciendo trabajos de ley, que no hablan con la verdad. Así que hay que tener muchísimo cuidado, Gaby, porque este Mercurio se las va a traer porque viene muy fuerte. Está trabajando con Venus, que también está retrógrado. Así que mira, aquí hay noticias y noticias y cosas que se van a saber. Y nosotros, obviamente, ahora que lo estás anunciando, el equipo de prensa estará pendiente para traer los hechos y que usted se mantenga informado. Una de las cosas que tengo que comenzar a preguntarte es algo que ha sido recurrente con la gente en las redes, y es que dicen, ¿será que a Venezuela le van a levantar las sanciones? ¿Qué dicen, Oscar? Bueno, mi vida, mi vida, esto es una cosa grande porque la verdad que nos daría muy impresionados, después de todo lo que hemos visto de varios años para acá, vamos a ver, Venezuela con... Mira, aquí dice que... Uy, aquí hay... Mira, aquí hay... Si cambia el presidente de los Estados Unidos, será bien difícil que Venezuela le levante las sanciones. Así que hay mucho movimiento, hay mucha cosa para que a Venezuela se le levanten las sanciones. Maduro va a buscar hasta lo último para que así sea. Pero yo no veo a Biden negado a hacerlo, así que podríamos ser sorprendidos. Sin embargo, no es ahora porque Mercurio está retrogrado, pero cuando varios planetas vengan directo, vamos a ver qué va a pasar de aquí a octubre, porque si hay cambio de presidente, se le va a complicar enormemente las cosas a... Bueno, Nicolás Maduro con esto que quiere hacer de que levanten las sanciones. Ay, Dios mío, mira, aquí nos están diciendo, nos está diciendo Ramón Contreras, que el gobierno con esos ataques que le están haciendo a María Corina, lo que está haciendo es aumentar su popularidad, y lo que va a suceder es lo que sucedió en Varinas. Dice, repito, Ramón Contreras. ¿Cómo está la popularidad de María Corina? Está arrasando, sigue creciendo, la gente tiene miedo. Recordemos que las elecciones primarias para la oposición son el 22 de octubre, y esto es un parpadear, pues. Bueno, mi vida, te voy a decir, aquí hay gente haciendo magia negra para sacarla, para que no esté, para que se dé, para que las saquen. Pero hay un hombre, y no es Nicolás Maduro, es otro hombre, otro hombre que no quiere que esta mujer brille, pero mira, aquí dice puertas abiertas, las mismas personas ayudándole, abriéndole las puertas, los mismos ángeles tratando de abrir las puertas, y ella que no se deja vencer con nada, que va por lo que ella quiere, así que es difícil que le cierren el camino totalmente, porque tiene protecciones, tiene decisión, pero sí, hay un hombre que no es Nicolás Maduro, que quiere cerrarle las puertas completamente, y aquí sale la carta de la magia negra, de las cosas fuertes, que le mandan hechicería y cosas, pero no le cae, porque son los ángeles que le abren las puertas. Bueno, entonces digamos que, no, pero ya va, me quedo pensando, ese hombre que está actuando en contra de María Corina, y no es Maduro, dirán tus cartas, ¿es de la oposición? ¿O es del régimen? Sí, es totalmente opositor, es alguien que está cercano al presidente Nicolás Maduro, pero sí, es alguien que quiere quitarla, la siente como una adversaria poderosa, y por más que le han hecho cosas, ella se fortalece, y la gente sigue queriéndola ver. No, ya va, ya va, déjame recapitular, me dices que es una persona cercana a Maduro, pero opositor. Sí, mi amor. Son de estos que andan con, son lobos disfrazados de ovejita. Sí, y ese señor ya pintó canitas por aquí, yo no sé si se la, si se echa tinta, pero ese señor ya pintó canitas por aquí, y ese señor ya sabe, o sea, él conversa de aquí para allá, él le interesa que María Corina salga, porque sus intenciones son presidenciales, ya vamos a estar sabiendo más adelante quién es, pero por más cosas que le quieren hacer, pues ahí sigue, y ella está decidida, y parece que perdió el miedo. Ay, Dios mío, esta mujer va para adelante, va para adelante con todo, y que me dices que hay un hombre cercano a Maduro, disque opositora, haciendo magia negra. Eso dicen las cartas, que están calientes el día de hoy. Y te quería preguntar, porque también la gente nos ha hablado muchísimo, el planeta está hablando de todas las maneras, sismos, lluvias, deslaves, incendios, está grave esto, seguirán estos fenómenos, y cómo ves a Venezuela en medio de todo esto. Mi vida, la cosa se pone difícil con tantos planetas retrógrados, sobre todo Urano, quien es que controla este tema de la naturaleza, esta energía está muy delicada. Yo pido oración por Latinoamérica, por el continente, sobre todo suramericano, porque podrían haber eventos muy duros, donde muchos perdieran la vida, mi palabra no se cumpla, que esta predicción, la verdad, no se cumpla, porque marca una situación de pérdida de la vida, a través de movimientos telúricos, tsunami, fuego, volcanes, situaciones muy duras para Latinoamérica, pidamos oración, por favor, a nivel mundial, por Perú, por Argentina, por Chile, por México, inclusive, yo diría también, mira, Honduras, El Salvador, vienen cosas fuertes con la naturaleza, yo siento que a pesar de que Venezuela no se salva de todo lo que está pasando, porque bueno, porque está dentro del continente, pues es de los países menos complicados hasta ahora, por el tema natural, pero sí tienen que cuidarse los venezolanos, porque en cualquier momento podría haber un movimiento sísmico, yo no lo veo tan fuerte, sin embargo, seguimos en oración, poniendo siempre nuestra vallita para que nos proteja, porque podemos ver cosas muy duras en el mar, y sí, Venezuela tiene que cuidarse de socavones, derrumbes, deslaves, temas con el agua, que podría arrasar con pueblos completos, esperemos que esta predicción no se cumpla, pero sí, mi vida, Latinoamérica corre gran peligro, sobre todo para el mes de septiembre, son momentos duros para Sudamérica, y en vez de estar discutiendo, peleando, debemos estar unidos, porque vienen cosas muy duras para estos países. Pues bueno, eso está realmente complicado, oye, estaba viendo, y lo hablamos, que lamentablemente, no han parado de, de pasar a otro plano, personas famosas, nada más, esta semana, nuestra querida Angélica Arenas, partió, y te quería preguntar, esa, esa energía, de muerte, alrededor de los famosos, continúa. Sí, mi vida, lamentablemente, podríamos seguir viendo, pérdidas, de, figuras públicas, atentados en políticos, en líderes, inclusive, por favor, las personas que están, en procesos electorales, candidatos, cuidado, cuidado, mira, que ya en Perú, ese señor dio su vida, por Perú, señores, esto es una cosa, como un movimiento, que pareciera, que está encima de Latinoamérica, y de los candidatos latinoamericanos, podríamos ver también, perder, figuras mexicanas, o Venezuela, también podría, perder una figura, así que seguimos, con esa cosa, tan fuerte, tan terrible, que veo, la carta de la muerte, sobre Latinoamérica, Gaby, con respecto, también a figuras públicas, atentados, señores, cuidado, sigue como un movimiento, muy negro, pareciera, que se unieran, contra los candidatos, suramericanos, para, para sacarlos del plano, Dios mío, que la Virgen, se está diciendo, por todo, todo su mundo, la gente, nos está preguntando, también, que con él, con todos los planetas, en, bueno, con varios planetas, retrógrados, si esto los va a afectar, en el amor, bueno, mi amor, ahorita, lo que, lo que, lo que, lo que te puedo, decir, es, totalmente, sí, porque la temporada, de Eclipse, cae, sobre, Venus, y Aries, en, en las relaciones, matrimoniales, el amor, ahora, no diga que sí, ahora, no acepte nada, espérese, porque el 4 de diciembre, vendrá Venus, directo, y ahí, es donde las cosas, a nivel amoroso, se van a clarificar, pero, mira que vamos, a seguir viendo, pareja de famosos, que se para, segundos, terceros, gente, poniéndose los cuernitos, ay, los señoritas, en el amor, nada, esperemos al 4 de diciembre, donde Venus venga directo, y en octubre, vamos a tener el primer eclipse, que va a tocar, matrimonios, relaciones de pareja, amantes ocultas, amantes de políticos, la cosa se viene candela, así que en el amor, tómesela con calma, eso para los que tienen una relación, y divorcios, divorcios, por trancaso, mira, los abogados van a hacer dinero, en estos momentos, no te imaginas cuánto, mi vida, porque con una temporada de clics, es tocando el nodo, el nodo sur, tiene que ver con abogados, divorcios, temas amorosos, ay papá, aquí, mira, aquí hay tutu, aquí todavía falta gente, y así, y así, muchas, mira, así estarán los planetas, se saben ahora, así que, la cosa está, está candela, porque muchos amantes, lo van a descubrir, bueno, ya sabe, cuidado, ojo pelado, porque a lo mejor, hay un segundo frente, y usted lo va a descubrir, pero en realidad, le voy a pedir, que se quede allí, porque nos vamos a una pausa, y regresamos con nuestra coach espiritual, Amar Zahara, aquí, en Chica al Día. Gracias.